Precoz y muy apurado, corredor es la primera. Vamos a ver, era un imparable en dos viajes oficiales a la caja, bateo Valle. ¡Bueno, vuela! ¡Batazo largo! ¡Comprón! ¡La desaparece Valle! ¡Tercer control en la serie! ¡Está imparable Sebastián! Ahí apunta la tribuna donde está la familia de Valle. Y los cañeros cierran la pizarra. ¡Esto despierta el emirio Ibarra Almada! ¡Vamos con Humberto Álvarez al nivel de terreno de juego! Un partido que ya es de pronóstico reservado. ¿En qué momento vino a caer ese batazo de vuelta completa de Sebastián Valle? Su segundo imparable de la noche pone el juego 8 por 7 y obliga a que Octavio Álvarez vaya a platicar con Sandoval que en par de noches consecutivas le han tocado la campana con el cuadrangular. Acomodarle las ideas porque viene Gamboa y también tiene la fuerza suficiente para hacer volar la pelota. Bueno, pues difícil, ¿no? Difícil. Sandoval, hablábamos de Irving, ¿no? Que de una u otra forma tiene que ponerse el chip de que no nada más es recta en el béisbol mexicano. Igual con Sandoval, ayer le conectan cuadrangular para definir el juego. Hoy, en su participación en la octava entrada, mira nomás, le deja un plan a Valle. Dos cuadrangulares conectó el no regular Valle en 38 juegos. Lleva tres en cuatro de la postemporada. Valle cambió el chip. Es de lo que decíamos, está aprovechando la perfección, la oportunidad.